¿Qué pasa? Ese cuadro me está volviendo loco. Ese cuadro me está volviendo loco. Ustedes me mataron. Yo vengo a devolverles el favor. ¿Se busca a Monserrat se afloque? ¿Un metro y medio? ¿Qué significa esto? Recompensa. ¡Nona! ¡Nona! La nueva chica. Tienes que despedirla. ¡Es la Monsefuana! Sí, ya sé que es de Monsefu. No, 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 no me estás entendiendo. Es la Monsefuana. La Monsefuana de los González. ¿De los González? Sí. ¿Y qué significa esto? ¿Ya ves? Ahí está. Es el afiche que hizo Joel para encontrarla. Está igualdita la desgraciada. No entiendo nada, hijita. A ver, Nona. Esto es lo que yo sé. Esa chiquita es la hija del señor Lucho. Papá de Joel. ¿Cómo pudiste, Grace? Ay, abuelita. Doña Nelly, cuando usted llamó yo le juro que no... ¡Cállate! ¡Contigo no estoy hablando! Después de tanto te hemos hablado. Y mira ahora, embarazada. Sí. Y sin estar casados. Pero pronto nos vamos a casar. Apenas yo... ¡Te he dicho que te calles! ¡Ya, ya, ya! ¡Te has dicho que te cagues! ¿Y si no están casados? ¿Qué hace este sinvergüenza viviendo bajo el mismo techo? Doña Nelly, yo estoy durmiendo con Joel y con... ¡Ya! ¡Doña Nelly, por favor! ¡No! 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 Canalla malvado cochino. Ella era una niña pura. Limpia, inocente. Y tú la desgraciaste. Abuelita, por favor. Y lo peor es que todo el mundo ha permitido que ocurra esta inmoralidad a mis espaldas. Pero aquí no ocurrió ninguna inmoralidad. ¡Ya, ya! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Me callo! ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa a vos? ¡¿Qué pasa a mi mamá?! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Vieja! ¡Mamita! Mami, ¿qué pasa? No sé por qué los he llamado, familia. ¿Cómo han permitido que ocurra todo esto con esta muchacha? Y nadie me ha dicho nada. ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¿Cómo pudieron hacerme eso? ¡No! ¡Ya! ¡Déjenme eso! ¡Por favor! ¡Hay muchas cosas por hablar! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Tranquilita! ¡Qué saludos! ¡No! ¿No quieres bailar un ratito? ¿Ahora? Ah, sí, claro, por nuestro reencuentro. ¿Ya? A una bailadita. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando lo veas pasar. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, ay, tic-tic-tac. ¡Bueno, ya basta! Basta, Joel, ya. Ya es demasiado tarde. Vamos. Sí, el señor Peter tiene razón. Pero... Es mi primer día de trabajo. No puedo recibir visitas personales. Nos vemos el domingo. ¿Para tu salida? Para mi salida. Ay, ya, bueno. Quiero ver más con los anjelitos y conmigo al medio, ¿ya? Tú también, Peter. ¡Ya! Pichi, pichi, pichi. Pide, pide, por favor. Es un buen muchacho. Lo que tiene de ocioso recompensa con su buen corazón. Es muy lindo. En su interior. ¿Y entre ustedes hay algo? Solo una bonita y sincera amistad. ¿En serio? En serio. Buenas noches, señor Peter. Buenas noches, moza. Es una buena chica. Se hace querer en un segundo. Mi madre. Mi madre. La señorita Fernanda la tomó muy mal. Si este inconsciente no me lo dice por teléfono, no me enterro nunca. Por favor, perdóneme. Y después dicen que yo soy el tarado de la casa. Lo eres, doña Nelly. Charo. Charo. Permitiste que vivieran juntos. ¿Qué te pasó por la cabeza para consentir semejante atrocidad? Doña Nelly, los chicos hablaron conmigo y con Lucho. Eso, Lucho. ¿Lucho? ¿Y dónde está Lucho? ¿Dónde está el sonzonazo de mi hijo? Él también es cómplice de este complot contra la decencia. Sí. Voy por él. Si es que la reina lo deja bajar. Pero si reina no está, se fue a Ica porque está mal de la chima. Lucho. Luchito. Ni modo, tendré que usar un método más violento. ¿Qué te ocurre, Luchito? Que yo no fui. Luchito. ¿Tito? Sí. Perdón, Luchito. Pero ha venido tu vieja. ¿Mi mamá? Qué sorpresa. Sí. Dice que quiere saber por qué tú y la Charo han permitido que Nicolás vive en pecado con la Grace. Dile que allá abajo es hora de afrontar los problemas. Lucho. Pásame mi pantufla, Pez. Sí. Ahí está, ahí está. Tú, Pez. Toma. ¡Uy, suave, Pez! Llegó la hora de los héroes. ¡Monserratita! ¡Monserratita! Sus ojitos me enloquecen, su boquita me parece que algún día me van a matar. Si la vieras caminando por el barrio, de seguro que te vas a enamorar, si pudiera tenerla algún día yo me moriría por Monserrat. Y dice... Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar. Uy, me quedo rizando todos locos. Sí, pero por lo menos no nos aburrimos. Dale pegadito a la pared. Dale pegadito a la pared. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, me muero por Montserrat. Tic-tic-tac, tic-tic-tac, es el sonido de mi corazón.